Otra cuestión que preocupa al grupo popular, pero también a las familias, es el acceso a contenidos para adultos, la pornografía. Según el barómetro de Family Watch, para el 74% de las familias sería deseable que cuando se contrata una línea de Internet, esta venga por defecto con limitación de acceso a determinados contenidos. Hemos propuesto y se ha estimado, y lo agradecemos, la creación de entornos digitales seguros y la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad para que las familias puedan proteger a sus hijos e hijas y evitar que accedan a contenidos para adultos que en nada ayudan a su desarrollo como personas. En países como Francia e Italia van más avanzados y España debe ir por el mismo camino. Y el Partido Popular ha puesto su enmienda para que esto ocurra.